Tras el interesante Ground Zeroes y con cada nuevo trailer que muestra el equipo de Kojima Productions, son más que altas mis expectativas para la nueva entrega de la serie Metal Gear, titulada The Phantom Pain. La historia retoma los hechos sucedidos en Ground Zeroes, dejándonos con un Big Boss que tras 9 años en coma, despierta para fundar el grupo mercenario de Diamond Dogs y así viajar a Afganistán junto a nuestro amigo Kaz en busca de venganza. El título sigue manteniendo la jugabilidad de los juegos anteriores de la saga, en esta ocasión con un mapeado más o menos de mundo abierto en cada misión, donde podremos explorar nuestros alrededores a caballo y en vehículos. Todo esto acompañado por un ciclo de día y noche que promete grandes resultados a nivel visual gracias al uso del nuevo Fox Engine. La verdad es que tantos años después, Hideo Kojima sigue teniendo la habilidad de dejarnos impacientes y ansiosos con cada nueva entrega de la serie Metal Gear. Y es que con un buen número de novedades y la inclusión de un nuevo modo multijugador inédito, The Phantom Pain tiene toda la pinta de convertirse en uno de los lanzamientos más destacados de 2015. Nada se imaginaba el cofundador de Hello Games, Sean Murray, cuando mostró en los Game Awards de 2013 el juego que creó teniendo como inspiración sus sueños de pequeño de convertirse en un astronauta. Y es que ese juego es Snowman Sky, título que hoy en día se encuentra en la lista de deseados de mucha gente y ha dejado a más de uno boquiabierto con su particular propuesta. Una donde tomaremos el rol de un explorador planetario con nave incluida, permitiéndonos viajar, descubrir e interactuar con la flora y fauna de otros planetas. Pero lo interesante está en que esos nuevos mundos que exploraremos serán generados en base a un sistema creado con el objetivo de formar miles y miles de planetas, cada uno con sus propias características internas y que podremos contemplar desde nuestra cómoda nave, mientras nos desplazamos por el gigantesco universo. Podremos recolectar objetos, venderlos, intercambiarlos, todo esto con el fin de obtener nuevas mejoras para nuestra nave, o de plano comprar una nueva, pudiendo también disfrutar de la aventura en compañía de nuestros amigos. Son tantas las cosas que nos promete la gente de Hello Games que sería imposible comentarlas en tan poco tiempo. Pero la verdad es que con tantas buenas ideas de por medio, es muy difícil no emocionarse con un No Man's Sky que sin dudas lo tiene todo para convertirse en uno de los grandes juegos de 2015. Uno de los grandes exclusivos de la marca PlayStation en los últimos años, la saga Uncharted vuelve en quizás su última aventura, una que se cocina en los estudios de Naughty Dog y que tiene toda la pinta de venir a impresionarnos a todos. Tras tres años de los eventos de la tercera entrega, en Uncharted 4 nos encontraremos con un Nathan Drake retirado de la vida de caza tesoros y viviendo una vida normal y tranquila. Pero todo se le revuelve cuando de la nada aparece su hermano Sam, el cual se daba por muerto desde ya hace un tiempo, para venir a pedirle ayuda a Nathan. De ahí, ambos se embarcarán en la aventura más grande que hemos visto hasta ahora, en la búsqueda de una civilización pirata desaparecida y su legendario tesoro. El gameplay se mantiene intacto con respecto a juegos anteriores, esta vez aprovechándose del poder de PlayStation 4 con escenarios mucho más grandes, una inteligencia artificial mejorada y un renovado sistema de disparos y coberturas. Si a eso le suman nuevos acertijos y muchos colectibles por encontrar, tenemos muchísimas horas de diversión por delante. Uncharted 4 e Thief's End supone el final de una saga que juego tras juego nos ha enganchado con sus excelentes secuencias de acción e impuesto estándares tecnológicos con su apartado visual. La aventura más ambiciosa de Nathan Drake se viene con todo, y más allá de no conocer más detalles todavía, me da la sensación de que algo grande nos espera. Ya hace muchísimo tiempo que muchos como yo esperamos el lanzamiento del anteriormente llamado Final Fantasy Versus XIII desde su anuncio en el 2006. Y es que fue en el pasado E3 de 2013, cuando conocimos que aquel juego que llevábamos esperando, pasaría a convertirse en la decimoquinta entrega de la saga, y con un lanzamiento destinado a la nueva generación de consolas. La trama nos coloca frente a un conflicto entre la nación de Lucis y Niflheim, a causa de un cristal que tiene el poder de ayudar a prosperar y modernizar a una de las dichas naciones. Es allí cuando después de acordar una tregua, Niflheim ataca a Lucis y deja a nuestro héroe Noctis en compañía de sus amigos, quienes deciden ir en busca del cristal y recuperar lo que es de su pueblo. Pero lo interesante además de la historia es el renovado sistema de combate, el cual en esta ocasión es completamente en tiempo real, teniendo un botón para atacar, otro para esquivar y uno para hacer magia. Acompañado además de un ciclo de día y noche, un vehículo para transportarnos y un mapeado gigantesco, Final Fantasy XV me tiene con unas ganas locas de ya poder jugarlo. Así como también este título se perfila como un punto de inflexión a una franquicia que ya le venía haciendo falta. Todavía sigo con las ganas de ver una nueva entrega del excelente Alan Wake, pero mientras la gente de Remedy nos tiene entre manos uno de los grandes títulos a estrenarse en el Xbox One este año, y es que seguirá dando de qué hablar hasta su lanzamiento. Se trata de Quantum Break, juego que nos llevará a la Universidad de Riverport, donde un experimento de viaje en el tiempo en los laboratorios sale completamente mal, haciendo que nuestros principales personajes de la aventura, Jack Joyce y Beth Wilder, adquieran la habilidad de manipular el tiempo. Junto a ellos también está Paul Serene, el villano de la aventura y líder de la Corporación Monarch, quien puede ver el futuro para saber qué decisiones tomar en el presente, y que está en busca de nuestros protagonistas. El sistema de juego viene a ser lo típico que ya hemos visto en los anteriores trabajos de Remedy, el de Shooter en tercera persona, esta vez con la edición de coberturas y el uso de nuestras habilidades para controlar el tiempo. Estas nos servirán también en la resolución de pozos ambientales y en secciones de plataforma. Gráficos de nueva generación y una serie de televisión que cambia en base a nuestras decisiones en el juego, son algunas de las novedades que nos traerá Quantum Break, el cual tengo muchísimas ganas de probar. Ojalá pudiéramos adelantar el tiempo para saber si se cumplen nuestras expectativas. ¡Suscríbete al canal! Sin dudas, lo que todo fan de Nintendo quiere ver, y más todavía de la saga The Legend of Zelda como yo, es poder ver la nueva aventura de Link en compañía para el Wii U. Y es que Nintendo, desde su presentación en el E3 de 2014, nos tiene a todos esperando ansiosos cada nuevo detalle que sale con respecto a la décimo octava entrega de la popular franquicia. Poco podemos decir sobre un The Legend of Zelda del que ni siquiera sabemos el nombre todavía, pero lo que sí conocemos es que esta nueva entrega promete poner nuevas cosas sobre la mesa, con el planteamiento de un mundo abierto para explorar, adornado por un rediseño de dungeons y nuevos acertijos para completar, que vienen con el objetivo de traer nuevos aires a la franquicia. Con un Link modelado con gráficos self-shaded y por primera vez en alta definición, Nintendo sigue aportando por sus sagas de renombre para dar vida a un Wii U que con el pasar del tiempo, se ve cada vez más fuerte tanto en ventas como en catálogo de juegos. Esperemos que el poder de la Trifuerza vuelva a regalarnos una leyenda que llevaremos por un rato largo en nuestra memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde su presentación en el E3 de 2013, Ubisoft nos ha mantenido con muy altas expectativas de cara al nuevo proyecto del estudio Ubisoft Massive, uno que cuenta con un fuerte componente en línea y la mala imagen que dejó Watch Dogs tras su lanzamiento. Tom Clancy's The Division nos ambienta en un Estados Unidos devastado por la propagación de un virus desatado en Black Friday, el cual deja al país en una situación de caos por la falta de comida y agua para los sobrevivientes. Como último recurso, el gobierno nos pone bajo el papel de uno de los soldados de una avanzada fuerza militar llamada The Division, la cual tiene la misión de hacer que todo vuelva a la normalidad usando cualquier método posible. Todo esto bajo un sistema de juego multijugador masivo en línea, con la inclusión de elementos de rol, donde tendremos que hacerle frente a enemigos controlados por la inteligencia artificial del juego y otros que serán controlados por humanos. Si le sumamos la gran cantidad de elementos de personalización, unas gráficas brutales y un mapeado que promete ser grande y abierto, The Division se muestra como uno de los grandes títulos del catálogo de Ubisoft para este año. Esperemos que los franceses puedan cumplirnos con todas las promesas y expectativas que generaron alrededor del juego. Desde ya hace un tiempo que los polacos de CD Projekt Red tienen entre manos la tercera entrega de la saga The Witcher, la cual con cada nuevo video y con cada nueva presentación que vemos, ha logrado estar en boca de todos y convertirse en uno de los títulos más deseados para el 2015. La aventura nos pone nuevamente bajo el papel de Geralt de Rivia, quien en esta ocasión tendrá que hacerle frente al temible ejército de Nilfgaard, quienes han venido a invadir los reinos del norte, y así como también enfrentar a un grupo de seres sobrenaturales llamados The Wild Hunt. Todo esto bajo un mapeado 30 veces más grande que el visto en la segunda entrega de la serie, incluyendo ciclo de día y noche y cambios climáticos. Como novedad más interesante, podremos controlar a la joven Ciri durante algunos momentos de la aventura, mientras intenta escapar del clan The Wild Hunt. Todo esto junto a un mejorado sistema de combate y la toma de decisiones que podrían o no afectar el desarrollo de nuestra historia. Con muchísimas horas de juego por delante y un apartado gráfico impresionante, The Witcher 3 Wild Hunt no podría tenerme más impaciente. Por todo ello y porque tengo unas ganas locas de descubrir el desenlace final de la historia de Geralt de Rivia, no puedo esperar más para tener las manos en esta excelente aventura de rol, que tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los grandes títulos de 2015. En este especial, he recogido los videojuegos que creo más importantes que nos van a deparar los próximos meses de 2015. Hay muchísimos otros que ya se han anunciado, pero de los que no conozco mucho como para hablar de ellos, como lo son el nuevo Kingdom Hearts, Scalebound o Mirror's Edge 2. También hay otros que dejé fuera de la lista por falta de tiempo o porque salieron antes de tener listo el video. Como Dying Light, Battlefield Heartline, Evolve, entre otros. Lo más importante es recordar que estos son solo algunos de los títulos que nos va a deparar el año 2015. Y les puedo apostar a que los desarrolladores nos tienen muchas más sorpresas entre manos por desvelar en los próximos meses. La nueva generación de consolas se ve todavía un poquito fresca, Pero por lo que pinta este nuevo año, podremos disfrutar de muchísimos títulos de calidad y series de renombre. Pero sobre todo, hay que recordar que el 2014 fue apenas un año de transición, y que es ahora en 2015, cuando verdaderamente podremos experimentar el salto generacional con experiencias verdaderamente innovadoras. Muchas gracias a todos, y nos veremos en otra ocasión. Chao. 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 Gracias.